Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza, el futuro en cierto esperar Puedes tener paz en la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Y mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta Cuando lloras por las veces que intentaste Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro en medio de la tormenta Puedes tener paz en 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 la tormenta Si puedes tener, pásenla tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir. No puedes seguir aún con tu mundo, hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos, en paz, en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz, en medio de la tormenta. Oh, en paz, en medio de la tormenta. En medio de la tormenta. Oh, sí, en medio de la tormenta. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Y yo sé que estás en mí. Y yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Declaro con mi boca, como dice tu palabra Señor, no te dejaré y no te desampararé. Así que declaro que tú estás aquí, Señor. Estás conmigo, con mi familia. Vamos, cántalo y declaralo. Mi vida está llena de ti. Toda mi vida, que mi vida está llena de ti. Y yo, yo, mi vida está llena de ti. Y yo sé que estás aquí. Yo sé que estás en mí. Cántalo conmigo. Mi vida está llena de ti. Y mi familia, mi familia está llena de ti. La tierra, la tierra, la tierra está llena de ti. Y yo sé que estás aquí. En mí. Y aún en el desierto, Señor, tú estás. Y ahora, yo sé que estás en mí. Y yo sé que estás en mí. Si le crees a Dios, un milagro recibirás. Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible. Que con fe lo lograrás. Si le crees a Dios, luego las puertas se abrirán. Tu problema se resolverá. La victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad. De seguro te bendecirá. Si le crees a Dios. Todo esto recibirás. Si le crees a Dios. Todo esto recibirás. Si le crees a Dios. Hoy se mueven las montañas en el nombre de Jesús. Si le crees a Dios. Este es tu oportunidad de alcanzar lo imposible. Cántalo conmigo Si le crees a Dios Todas las puertas se abrirán Tu problema se resolverá La victoria obtendrás Si le crees a Dios Hasta hoy llegó tu enfermedad De seguro te bendecirá Si le crees a Dios Todo esto recibirás Si le crees a Dios Yo le creo Todo esto recibirás Si le crees a Dios Para el que cree todo es posible Y si le crees a Dios Hoy es el día de tu milagro Repite conmigo Yo le creo a Dios Si le crees a Dios Todas las puertas se abrirán Tu problema se resolverá Hasta hoy llegó tu problema en el nombre de Jesús Si le crees a Dios Hasta hoy llegó tu enfermedad De seguro te bendecirá Si le crees a Dios Todo esto recibirás Si le crees a Dios Si le crees a Dios Yo le creo Y es el nombre que tuvo poder Andar sobre el mar ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? Ni el momento que en la tempestad Te quiera hundir Él viene con toda autoridad Y manda calma Él viene con la tempestad Él viene con el nombre de Jesús Que tuvo poder De hacer a Israel Caminar por entre las alas Del mar rojo Hizo un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Al otro lado Con sus pies secos Pudieron cantar El himno de victoria Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Para el otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó 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 ¡Suscríbete al canal! Quiero decirte que eres el amor de mi vida, el dueño de mi corazón Sin ti no habría una razón de vivir, tú eres mi motivación Cada mañana al despertar y ver que es un nuevo día, tú eres mi inspiración ¿Qué más puedo pedir al caminar esta vida, si tengo mi primer amor? Y no hace falta otro milagro para en ti poder creer Tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer Rendido a tus pies y enamorarme del Dios que me creó para amarme Mientras que vivo este momento tan hermoso en la vida Mi mente suele preguntar ¿Qué fue lo que movió tu corazón hacia mí? Para venirme a rescatar de lo profundo de mi ser Mi alma quiere decirte lo que siento por ti Señor Rendida está mi vida sin reservas a ti Te pertenece mi amor Y no hace falta otro milagro para en ti poder creer Tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer Rendido a tus pies y enamorarme del Dios que me creó Y es que la vida que me da no es como una fantasía Es una mera realidad Cada experiencia que viví la guardo como un tesoro en el fondo de mi corazón Eres tú quien da color a cada sueño que brota Tú eres mi felicidad ¿Qué más puedo pedir al caminar en la vida, si vivo en mi primer amor? Y no hace falta otro milagro para en ti poder creer Tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer Rendido a tus pies y enamorarme del Dios que me creó para amarme No hace falta, no Enamorado estoy, loco de amor Por el que en la cruz su vida entregó Amor tan grande, más grande que el cielo Tan inmenso, tan inmenso, no tiene fin Sus manos, su cuerpo, su voz Lo dieron todo por mí Y aunque el murió, se entregó Todo por dármelo a mí Y me dejó Aquí Solo estoy por creer en mí Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me hace vivir Me hace vivir Me hace sentir Me hace sentir Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me lleva tan alto que puedo volar Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me hace siempre vivir Me hace siempre vivir Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me hace siempre vivir Me hace sentir Me hace sentir Me hace sentir El amor Es tan alto que puedo Mi amor sigue aquí Lo dieron todo por diario Mi amoropa Me hace sentir Me hace sentir Su amor sigue aquí, su amor vive en mí Me hace siempre vivir Su amor sigue aquí, su amor vive en mí Me hace siempre vivir Me hace siempre vivir Me hace siempre vivir Mostrados hoy venimos a adorarte Como tú no hay otro en la tierra Como tú no hay en todo el universo Te damos gloria Te damos honra Rey de reyes, crecedor de gloria Rey de reyes, príncipe de paz Mostrados hoy venimos a adorarte Como tú no hay otro en la tierra Como tú no hay en todo el universo Te damos gloria Te damos gloria Como tú no hay en todo el universo Te damos gloria 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 Y no encuentras la verdad Aquí estoy en tus problemas y tu llanto Cuando ríes, cuando lloras Siempre estar aquí no te he dejado Contigo estoy Y aunque no veas, no me escuches A tu lado yo estoy y no te dejaré Y aunque no veas, no me escuches A tu lado yo estoy y no te dejaré Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo Y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a lo mejor y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a lo mejor y no encuentras la verdad Señor, llévame a tus atrios Al lugar santo Al altar de bronce Señor, tu rostro quiero ver Pásame a la mochedumbre Por donde el sacerdote Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar Santísimo Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar Santísimo Señor, tu rostro Tocame, límpiame Tocame, límpiame Teme aquí Señor, llévame a tus atrios Al lugar santo Al altar de bronce Señor, tu rostro quiero ver Pásame a tu rostro Pásame a la mochedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Tocame, llévame a tu rostro Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar Santísimo Santísimo Tocame, límpiame 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 El Cordero Redentor Llévame al lugar Santísimo Tócame, límpiame, ven aquí Hay una unción aquí Cayendo sobre mí Curándome, cambiando mi ser Hay una unción aquí Cayendo sobre mí Curándome, cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Hay una unción aquí Aquí cayendo sobre mí Y curándome, cambiando mi ser Mi espíritu y mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando 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 Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual